Isabela Vallejo Vaquero, soy del grado cuarto del Colegio Los Portales. Esta es mi tarea para la materia de matemáticas. Es una canción sobre todos los temas vistos y dice así. Su nombre es Las Matemáticas de Cuarto, creado por Isabela Vallejo Vaquero. Es una música rap y va así. Los conjuntos son cuando juntas muchas cosas. Te voy a dar un ejemplo para que vayas entendiendo. Uno puede ser los niños del colegio. Como este tema ya se entendió, pasemos con el otro. Las Matemáticas te ayudarán, te gustarán y tú las necesitarás. Que es llamado con un nombre, nada corto. La representación de números utilizando su valor posicional. Todo número natural se ubica en una tabla posicional. La cual incluirá unidades, decenas, centenas. Unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil. Las Matemáticas te ayudarán, te gustarán y tú las necesitarás. Ahora hablemos de la suma y luego de la resta. La suma es una operación. A veces es divertida y otras veces me quedo confundida. Ya pasemos a la resta. Es una operación en la que vas quitando, por ejemplo, nueve mil ochocientos sesenta y dos. Menos cinco mil setucientos veinticuatro. Te dará cuatro mil ciento cuarenta y ocho. Ahora pasemos a la relación entre la suma y la sustracción. Para probar si está correcta, debo sumar el sustraendo con la diferencia. Y como resultado, me debe dar el minuendo cuo. Las Matemáticas te ayudarán, te gustarán y tú las necesitarás. Se terminó el coro y ahora vamos a hablar de los números romanos ya. Estos son muy extraños, pues el uno es la I, el cinco uno B, el diez una X, el cinco la L y el cien la C, D de quinientos y el mil una M. Qué raro, ¿no? ¿No? ¿No?